La defensa de Joaquín El Chapo Guzmán solicitó la repetición del juicio después de que se informó que algún miembro del jurado podría haber incumplido las normas impuestas por el juez. Significaría que se le violaron al señor Guzmán sus derechos constitucionales de tener un juicio, una decisión imparcial. El más que resaltó fue obviamente el de las alegaciones en donde el señor Guzmán supuestamente había violado y drogado a niñas menores de edad. Esta petición se da después de que uno de los miembros del jurado habría revisado información en Internet pese a que esto estaba prohibido. El 12 de febrero, El Chapo Guzmán fue declarado culpable de 10 delitos de narcotráfico por un jurado que deliberó durante seis días en un proceso que duró cerca de cuatro meses. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.